En el área de cultura hemos apostado por muchas iniciativas, entre ellas obras de teatro, conciertos, conferencias, charlas. Además, nos hemos volcado con los centros socioculturales. Los Lirios está a punto de abrir porque la instalación eléctrica ya está preparada y el Centro Sociocultural de La Somada con un nuevo salón precioso, magnífico para todos nuestros vecinos. Las bibliotecas tienen hasta 100 obras literarias más en sus estanterías y una cosa importantísima, LGTBI, visibilidad de la integración social de la congregación y de la comunidad LGTBI. Tenemos que tener en cuenta el patrimonio histórico. Hemos visitado nuestro patrimonio histórico, nuestros restos arqueológicos y culturales y además hemos acordado con el Cabildo Insular crear un catálogo de patrimonio histórico cultural insular. Ha sido una experiencia fantástica y hermosa comprobar que nuestro patrimonio es importante, realmente importante, con los mayores. Con los mayores me he volcado, ya lo saben ustedes. Me he volcado porque nos ha invitado esta pandemia a reinventarnos, a crear proyectos nuevos, distintos, para que nuestros mayores estuvieran cuidados. Hemos pasado de esas excursiones, de esos bailes, de esas meriendas que teníamos tan activas a otros proyectos interesantes, arte-terapia, proyectos de estimulación cognitiva, de estimulación muscular. Atención a nuestros mayores porque son nuestra prioridad. En el cementerio de Tías hemos puesto una puerta de acceso contemporizador de apertura y cierre, así como rehabilitación de las instalaciones y adecuación de la flora de nuestro cementerio municipal. En el cementerio de Candelaria, cuidando nuestro entorno, cuidando porque es una obra fantástica de la arquitectura insular.